Este es el reto al que se enfrenta cualquier emprendedor. Es el reto en el que dices, Dios, necesito, pero no puedo. Y es que esto es una balanza que solemos tener en cuenta todos a la hora de empezar una actividad, un emprendedor. Es decir, necesito emprender algo, siempre tengo la necesidad de hacer una inversión para poder desarrollar la actividad. Y esta balanza es muy fina porque muchas veces no tenemos todavía esa capacidad de inversión. Es decir, comprar las herramientas, todo lo necesario para poder trabajar y en cambio estamos peleándonos con los recursos que tenemos para sacarlo adelante. Y os voy a contar cómo desarrollé toda esta pelea, cómo pude ir poco a poco mejorando mi espacio de trabajo hasta al final tener un sitio cómodo donde poder estar desarrollando la actividad. Si te estás enfrentando a esta dificultad entre inversión sin saber todavía el retorno que vas a tener de dicha inversión y sin saber todavía qué es lo que vas a poder hacer, claro, cada euro o cada dólar que tú inviertas duele, duele, porque no sabes el retorno todavía. Y esto, como os digo, es la dificultad a la que se enfrenta cualquier emprendedor. Es cualquiera que abra una empresa o que monte un negocio va a tener que invertir y no va a saber qué retorno va a tener, no va a saber si va a poder trabajar y funcionar correctamente, etcétera, etcétera. Bueno, pero me voy a ir al principio y me voy a trasladar en el tiempo 10 años, 11 años, perdón, en este caso, y os voy a mostrar con lo que yo creía adecuado empezar a trabajar. Entonces, cogí el primer ordenador que tenía por casa y no invertí ni un euro. Es decir, el primer ordenador que uno tiene en casa, con esto me apaño. Esta es la primera opción que tiene todo el mundo. Dice, pues voy a ver cómo va mientras me defiendo con este ordenador. No sabéis qué dos años pasé con este ordenador, bueno, con bloqueos, con ralentización, que las cosas no me iban como tocaba, peleándome con él, pantalla azulita de Windows, etcétera, etcétera, porque no tenía ni la capacidad suficiente para poder mover los programas y la plataforma o como para poder defenderme al menos de una forma decente. Con lo que en 2012 dije, bueno, este ya lo tengo que jubilar y me compro un ordenadorcillo de segunda mano que no me cueste mucho y así de ese modo lo que voy haciendo es voy tirando, voy tirando y voy viendo. Entonces invierto en el portátil de segunda mano que, bueno, nada más instalé los programas de trading dentro de este portátil, la cosa parecía que dices, uff, menudo cambio, pero luego con la pelea, con el tiempo, dices, uff, es que esto es muy complicado, necesito más pantallas, esto es muy pequeño. Entonces, bam, invierto en otro ordenador, añado la pantallita y ya tengo más pantallas para poder ir trabajando. Inversión nada, cero, casi nula, segunda mano, esto lo encuentro por aquí, esto por allá, el ordenador este, como voy a trabajarlo un poquito más, me lo compro nuevo y tampoco mucha inversión, vaya, lo justo, ¿vale? Para ir sacando, para ir tirándolo adelante. Pero llega un problema muy grande en el cual, si habéis estado un poco haciendo trading, vais a saber todos por completo, en el momento en el que estás trabajando con pantallas de 14 o de 15 pulgadas, llegas a tener un perfil muy asiático, es decir, te quedas así, mirando la pantalla y dices, Dios, así, ¿cómo puede trabajar una persona con total normalidad? Es imposible, es totalmente imposible. Así que digo, necesito una pantalla grande y cojo, esto fue en 2015, cojo y digo, pues, qué mejor que no, que coger la pantalla del televisor, que tengo una pantalla aquí de 50 pulgadas, me la cojo y me la pongo para hacer trading. La idea fue buena, porque, claro, entonces lo veía todo grande, pero es como si estuviera en el cine. Estabas viendo la pantalla, vamos, como si estuvieras en primera línea del cine, verlo lo veías. Pero también os he de decir una cosa, esta idea que yo tuve tampoco fue magnífica, porque hay que tener en cuenta que los televisores no están preparados como los monitores y lo que era una sesión de trading era acabar llorando totalmente y tener la vista destrozada por estar tan cerca de la pantalla delante de un televisor, no un monitor. Existe esa diferenciación y luego me di cuenta que esto era por algo, era por algo, error que cometí. Pero seguí trabajando, porque dije, esto necesito hacer los cambios necesarios, necesito poder adaptarlo. Entonces ya empecé a meterme con el tema de monitor, invertir en monitor, invertir, ir apañándome, primero un monitor, luego ya me metí en el segundo monitor, me metí con la CPU, renovación. Uno de los errores grandes que cometí durante todo este proceso es tratar de trabajar con portátiles. Y este es un error muy común, porque pensamos que el portátil, al darnos movilidad, podremos trabajar mejor, pero el problema que tuve al elegir portátiles es que no elegí un espacio de trabajo. Y esto sucede mucho, el hecho de no tener un espacio donde dediques o te dediques completamente a la actividad. ¿Qué sucedía? Que como el portátil me daba la posibilidad de flexibilizar, moverme, etcétera, etcétera, el error principal es que acababa haciendo trading sentado en el sofá de casa y con posturas inadecuadas y mezclando la vida personal con la vida laboral. Es decir, no había una frontera entre lo personal y lo laboral. Y aquí empezaba a chocarme y a tener algún problema que otro, claro, evidentemente, porque uno no sabía cuándo empezaba a trabajar y cuándo terminaba. Y estas pautas hacen que empezamos a coger una serie de vicios que luego nos repercuten en la actividad. Nos generan un problema, tal cual. El siguiente aspecto en el que, cuando yo ya tenía los dos monitores necesarios para poder trabajar, ya tenía la CPU en condiciones para poder mover programas, para poder hacer de vez en cuando alguna actualización sin tener que ser un caos porque es un portátil, fijaros, una CPU normal y corriente, la abres enseguida, cambias RAM, le añades, le quitas discos duros, gráfica, etcétera, etcétera. Haces actualizaciones rapidísimamente. El siguiente paso fue el tema de la altura de los monitores, es decir, el tema de la espalda, la altura de los monitores es muy importante. Hay mucha diferencia que yo pueda estar mirando las pantallas a una altura normal, para ello, pues todo el mundo se apoya de lo típico, Paquetes de folios para elevar el monitor, he visto muchas cosas, pero es que por nada, por nada, por precio muy bajo, hay brazos articulados que nos permiten tener los monitores a una altura muy adecuada y perfecta para trabajar. Y esto fue otro punto de inflexión donde empecé a notar que los dolores de cuello se iban cuando estaba empezando a dejar de trabajar así, estar ahí, mirando los gráficos así y tenerlos a una altura mucho más adecuada. Parece que son tonterías, pero cuando uno está horas y horas y horas delante de las pantallas, os puedo decir que estas pequeñas tonterías a uno le hacen ser otra persona totalmente distinta. Ya teniendo lo que son las pantallas adecuadas para poder trabajar, dos veo un equilibrio perfecto, tres ya me parecen demasiado, porque ya es poner una, dos, tres ya es demasiado. Una, dos, puedes tenerlas incluso con una muchas veces voy más que sobrado y la otra estaba pues de apoyo para chatear con los compañeros por el chat privado Discord, con los alumnos, con los traders, etcétera, etcétera, para ir haciendo otras cosas simultáneamente. Entonces, monitores solucionado, no veis porque es que realmente la inversión eran ciento y poco euros por monitor, es que no estamos hablando de una cantidad excesiva, 130, creo que valen estos Benk, la CPU, correcto, para poder hacer actualizaciones y poder hacer cambios de forma rápida sin tener que estar teniendo ningún drama. Luego, me faltaba un aspecto en el que yo no me había dado cuenta pero es el aspecto de la iluminación dentro de el espacio de trabajo y es lo último que acabo de hacer y lo que tengo hasta fecha de hoy. Esta es la pelea con la que tenemos que arrancar todos y esta pelea es además como os digo una balanza entre qué es antes, el huevo o la gallina y ese miedo que tenemos por hacer la inversión porque no sabemos el fruto que va a tener os dais cuenta que hubiera sufrido mucho menos hubiera sufrido muchísimo menos si desde el primer momento hubiera dicho aunque sea una pequeña inversión un poquito más alta hacerla de forma adecuada me hubiera ahorrado muchísimos años de problemas con espalda con dolores de cabeza con vista cansada gafas además etcétera etcétera y tampoco hubiera tenido que hacer tanto creo que al final intentando hacer apaños he gastado más de lo que me hubiera gastado si desde un primer momento lo hubiera hecho como toca y si estás en ese momento de invertir de ver qué me gasto cómo lo hago y cómo tal pues ten en cuenta que uno cuando mira atrás a todo lo pasado que se suele decir siempre se da cuenta de los errores y cómo lo podría haber hecho mejor así que os lo comparto y espero que te valga